Haría el gesto de besar la tierra, su Ilustrísima, si todavía se observara esa costumbre. En su lugar enderezaré simplemente mis viejos huesos para levantarme en señal de saludo tal como lo hacen los frailes. Es un honor tener de nuevo la graciosa presencia de su Ilustrísima entre nuestro pequeño grupo y oírle decir que ha leído mi historia en las páginas recolectadas ya hace tiempo. Sin embargo, su Ilustrísima busca ciertas respuestas a algunos sucesos anotados allí y debo confesar que sus preguntas me hacen bajar los párpados embarazosamente aún con cierta vergüenza. Sí, su Ilustrísima, mi hermana y yo continuamos gozándonos mutuamente. Durante todas las ocasiones que tuvimos en esos años de nuestro desarrollo. Como ya le dije hace poco, su Ilustrísima, nosotros sabíamos que pecábamos. Probablemente Tzitzilini lo sabía desde el principio, pero como yo era más joven, me vine a dar cuenta gradualmente de lo que estábamos haciendo y que era incorrecto. A través de los años, he ido comprendiendo que siempre nuestras mujeres conocen más acerca de los misterios del sexo y adquieren ese conocimiento antes que cualquier hombre. Sospecho que lo mismo sucede con las mujeres de todas las razas, incluyendo las suyas, pues desde muy jóvenes se inclinan a susurrar entre ellas y a intercambiar secretos relativos a sus cuerpos y a los cuerpos de los hombres y se juntan con las viudas y las viejas alcahuetas, quienes quizá porque ya se les secaron sus jugos hace mucho tiempo, estas están regocijadas y maliciosamente ansiosas de instruir a las doncellas jóvenes en las artes mujeriles de la astucia, las trampas y la impostura. Lamento no tener todavía suficiente conocimiento de mi nueva religión cristiana para saber todas sus reglas y censura sobre este asunto, aunque he llegado a deducir que ninguna manifestación sexual es aprobada, excepto la ocasional copulación entre una pareja cristiana con el único propósito de producir un niño cristiano. Sin embargo, aún nosotros, los paganos, observábamos algunas leyes y muchas tradiciones tratando de llegar a una conducta sexual aceptable. Una doncella necesitaba permanecer virgen hasta que se casaba, a menos de que escogiera no hacerlo y formar parte de las aullanime que daban servicio a nuestros guerreros, lo cual era una ocupación legítima para cualquier mujer, aunque no exactamente muy honorable. También ya sea por su propia voluntad o por haber sido violada o por lo tanto descalificada para el matrimonio, podía llegar a ser una matilcl e ir a horcajadas por el camino. Había también algunas muchachas que mantenían estrictamente su virginidad para poder ganar el honor de ser sacrificadas en alguna ceremonia que necesitara de una virgen. Otras porque deseaban servir durante toda su vida, al igual que sus monjas asistiendo a los sacerdotes de los templos, aunque siempre había mucha especulación acerca de la naturaleza de esa asistencia y de la duración de su virginidad. La castidad antes del matrimonio no era muy demandada a nuestros hombres, porque ellos tenían a su disposición las complacientes matime y las mujeres esclavas, bien dispuestas o a la fuerza. Y claro, la virginidad de un hombre es difícil de comprobarse o refutar. Debo decirles que tampoco la virginidad de una mujer se puede comprobar o refutar, según me contó Tzitzi, si tiene suficiente tiempo para prepararse para la noche de bodas. Hay ancianas que crían pichones a los que los alimentan con unas semillas rojas de una flor que solo ellas conocen y venden los huevos de esas aves a las muchachas que quieren fingir ser vírgenes. Un huevo de pichones es lo suficientemente pequeño como para poder ser guardado fácilmente en lo más profundo de una mujer y su cáscara es tan frágil que un novio excitado puede romperla sin darse cuenta. Y la yema de ese huevo en especial es de color exacto a la sangre. También las alcahuetas venden a las mujeres un ungüento astringente hecho de tepetomatl que ustedes llaman gallula, que fruncirá al orificio más flojo y bostezante de la estrechez de un adolescente. Como usted lo ordena, su ilustrísima trataré de refrenarme y no dar tantos detalles específicos. La violación de una mujer era un crimen muy poco usual entre nuestra gente por tres motivos. Uno, era muy difícil por no decir imposible cometerlo sin ser pescado puesto que nuestras comodidades eran muy pequeñas y todo el mundo se conocía y los forasteros eran extremadamente notorios. También era un crimen un tanto innecesario porque había muchas matime y esclavas que podían satisfacer a un hombre realmente necesitado. Y por último se castigaba con la muerte. También el adulterio se castigaba al igual y el cuilonjotl, que es el acto entre hombres, y el patla huica, que es el acto sexual entre mujeres. Pero esos crímenes, aunque probablemente no eran raros, casi nunca se descubrirían, porque se necesitaba sorprender a la pareja en pleno acto. Esos pecados como la virginidad no son otra forma muy difícil de comprobar. Quiero hacer notar aquí solamente que solamente estoy hablando de esas prácticas entre nosotros los mexica. Estaban prohibidas o que rehuíamos. Excepto por la libertad y ostentación sexual específicamente permitidas en algunas de nuestras ceremonias de fertilidad, nosotros los mexica éramos remilgados y austeros en comparación con otros pueblos. Yo recuerdo que cuando viajé por primera vez entre los mayas, lejos de aquí hacia el sur, me escandalizó el aspecto indecente de algunos de sus templos, cuyos desagües para la lluvia en los tejados tenía la forma de un tepule del hombre, y durante toda la temporada de lluvias estuvieron orinando continuamente. Los huaxtecas, quienes viven al noreste, en las playas del mar del este, son excepcionalmente groseros en materia de sexo. Es visto en sus palacios frisos tallados, con representaciones de las muchas posiciones en las que un hombre y una mujer pueden hacer el acto sexual. Cualquier huaxtecatl, hombre que tenga un tepule más grande que el ordinario, lo lleva colgando sin cubrirlo con el taparrabo, aún en público e incluso cuando visita lugares más civilizados. Esa jactancia altanera de los hombres huaxteca les da una reputación desenfrenada de virilidad que quizás puedan merecer o no. Sin embargo, en aquellas ocasiones en que un grupo de guerreros huaxteca era capturado y puesto a la venta en el mercado de esclavos de Escapotzalco, he visto a nuestras mujeres de la nobleza mexica veladas y súbdicamente paradas a un lado de la multitud haciendo señas a sus sirvientes para hacer una oferta sobre tal o cual huaxteca en el lugar de la venta. Los puré mecha de Michoacún, hacia el oeste de aquí, son más indulgentes o relajados en materia de sexo. Por ejemplo, el acto entre los hombres no solamente no es castigado, sino que es perdonado y aceptado. Incluso ha sido representado en su escritura pintada. ¿Sabían ustedes que el glifo de las partes de Pili de una mujer está representado con una concha de caracol? Bueno, pues los puré mecha ilustraban sin ninguna vergüenza el acto de Kuloyontl con un dibujo de un hombre desnudo con una concha de caracol cubriendo sus propios órganos. En cuanto al acto entre mi hermana y yo, la palabra que usted usa es incesto. Sí, soy ilustrísima. Yo creo que esa relación está prohibida por todas las naciones conocidas. Sí, corríamos el riesgo de que nos mataran si éramos sorprendidos haciéndolo. Las leyes prescribían unas formas particularmente espantosas de ejecutar por copulación entre padre y hija, madre e hijo, tío y sobrina, tía y sobrino y demás. Pero estas uniones solo estaban prohibidas a nosotros los Masehualtín, quienes constituíamos la mayor parte de la población. Como ya hice notar antes, había familias nobles que se esforzaban por preservar lo que ellos llamaban la pureza de su linaje, efectuando matrimonio solamente entre los parientes de consanguinidad más cercana, aunque nunca fue evidente que esto mejorara las generaciones subsiguientes. Y por supuesto, ninguna ley, ninguna tradición, ninguna gente en general hizo mención de lo que pasaba entre la clase esclava, rapto, incesto, adulterio, lo que ustedes quieran. Ah, pero usted me pregunta que cómo mi hermana y yo pudimos evitar de ser descubiertos durante nuestra larga complacencia en ese pecado. Bueno, pues habiendo sido castigados por nuestra madre muy severamente por cosas más insignificantes, ambos habíamos aprendido a ser un extremo discretos. Llegó un tiempo que tuve que partir por varios meses lejos de Haltokan y desea a Tzitzhi y ella me deseó, pero cada vez que regresaba a casa le daba un beso fraternal en la mejilla y nos sentábamos una parte del otro escondiendo nuestro fuego interior. Mientras yo contaba a mis padres y a otros parientes y amigos decesos de noticias, mis andanzas en el mundo más allá de nuestra isla. Podían pasar uno o varios días antes de que, por fin, si sí y yo podíamos tener una oportunidad para estar juntos en privado, en secreto y fuera de todo peligro. Ah, pero entonces era el desnudarse rápido, las frenéticas caricias, el primer relajamiento como si los dos descansáramos sobre la ladera de nuestro propio volcán, pequeño secreto y en erupción, y después las caricias más lentas, las más suaves y exquisitas explosiones. Sin embargo, mis ausencias de la isla llegaron después, mientras mi hermana y yo no fuimos sorprendidos ni una vez en el acto. Claro que se nos hubiera echado una calamidad encima, así como los cristianos hubiéramos concebido una criatura en cada copulación. Yo nunca había pensado ni siquiera en esa posibilidad, pues, ¿qué muchacho puede imaginarse siendo padre? Sin embargo, sí, sí, era una mujer y sabía mucho respecto a esas cosas y así había tomado precauciones contra la contingencia. Todas esas viejas de las que he hablado vendían secretamente a las doncellas, como nuestros boticarios lo vendían abiertamente, a las parejas casadas que no querían tener un niño cada vez que iban a la cama. Un polvo molido de tlatlahuetl, que es un tubérculo semejante a un camotli, pero 100 veces mayor, lo que ustedes llaman en español el barbasco. Cualquier mujer que diariamente tome una dosis del polvo del barbasco no corre riesgo de concebir un indeseado. Perdóneme su ilustrísima, no tenía idea de que estaba diciendo algo sacrílego. Por favor, siéntese usted otra vez. Debo decir que por mucho tiempo estuve personalmente corriendo un gran riesgo aún estando en una casa a un gran riesgo aún entrando en una distancia segura de Tzitzi. Durante nuestras clases guerreras en la Casa de Desarrollo de la Fuerza, un grupo de seis u ocho muchachos eran mandados regularmente al atardecer a tomar sitio en los campos o bosques en una supuesta guardia para prevenir un ataque por sorpresa contra la escuela. Esa era una obligación muy aburrida, así que generalmente nos entreteníamos jugando patoli con los frijoles saltarines. Uno de los muchachos, no recuerdo quién era, descubrió el acto solitario y ni corto ni ferezoso. No siendo egoísta con su descubrimiento, inmediatamente nos mostró ese arte a todos los demás. Desde entonces los muchachos jamás volvieron a llevar sus frijoles Cholani a la guardia para jugar y llevaban ya su equipo unido a los cuerpos. Hacíamos competiciones y cruzábamos apuestas sobre la cantidad de omisettl que cada uno de nosotros podía eyacular, el número de veces que lo podíamos hacer sucesivamente y el tiempo que necesitábamos para tener un nuevo resurgimiento de potencia. Igual que cuando éramos más jóvenes y competíamos sobre quién podía esculpir y orinar o esculpir y orinar más lejos o más copiosamente. Sin embargo, esa nueva competición era mucho más peligrosa para mí. Verán, generalmente llegaba a esos juegos poco después del prolongado abrazo de Chichi y como ya se pueden imaginar, mi reserva de omisettl se había ya vaciado por no mencionar mi capacidad de elección. Así es que mis eyaculaciones eran muy pocas y con un débil goteo en comparación con las de los otros muchachos y frecuentemente no conseguía la elección de mi tepule. Por un tiempo, mis compañeros me ridiculizaron y se burlaron de mí, pero más tarde empezaron a mirarme con preocupación e incluso con lástima. Algunos de los muchachos más compasivos me sugirieron varios remedios como comer carne cruda, sudar mucho en la casa de vapor, cosas como esas. Mis dos amigos Tlali y Chimali habían descubierto que podían alcanzar unas sensaciones más excitantes si cada uno de ellos manipulaba su tepule del otro. Así es que ellos me sugirieron. ¿Suciedad? ¿Obsenidad? ¿Sus oídos se sienten lastimados al oírme? Estoy muy apenado si perturbo a su ilustrísima y a ustedes señores escribanos, pero no estoy relatando estos sucesos triviales y lascivos nada más porque sí, todos ellos formaron parte de otros más importantes que llegaron más tarde como resultado de estos. ¿Podrían escucharme hasta el final? Finalmente, algunos de los muchachos mayores tuvieron la idea de poner sus tepultins en donde debían. Unos cuantos de nuestros compañeros, incluyendo Pat Tlí, el hijo del gobernador, fueron a explorar una aldea que estaba muy cerca de nuestra escuela. Allí encontraron y contrataron a una mujer esclava de unos veintitantos años y quizá treinta. De alguna manera, su nombre fue muy apropiado pues se llamaba Teteo Temacalis, que quiere decir regalo de los dioses. De un momento a otro, ella llegó a hacer un regalo para los puestos de guardia que visitaba diariamente. Pat Tlí tenía la autoridad para ordenarle presentarse, pero no creo que hubiese sido necesario de que le ordenara nada, pues demostró ser muy complaciente e incluso una participante vigorosa en los juegos sexuales. Ah, ya, supongo que la pobre perra tenía razón. Era desaliñada, regordeta, sus muslos eran un amasijo y tenía una protuberancia cómica por nariz. Así es que ella no tenía muchas esperanzas de casarse ni siquiera con un hombre de su propia clase, Tlacotili. Así fue como tomó su nueva ocupación de Matili con un abandono lujurioso. Como ya he dicho, éramos seis u ocho muchachos acampando cada tarde en nuestros puestos de guardia. Cuando regalo de los dioses había ya servido a cada uno de estos, el primero de la fila volvió a empezar y le daban vuelta otra vez. Regalo de los dioses era tan insaciablemente lujuriosa que hubiera podido seguir así toda la noche. Pero después de un rato de esta actividad estaba tan llena de omicetl, tan pegajosa y babosa, dando ya un hedor como de pescado enfermo, que los mismos muchachos de común acuerdo la mandaban a su casa, aunque de todos modos la siguiente tarde volvió allí otra vez completamente desnuda, mostrándose ampliamente abierta y ansiosa por comenzar. Yo no había tomado parte de esas cosas pues no había hecho otra cosa más que mirar hasta que una tarde cuando Pakli había terminado de usar al regalo de los dioses, le susurró algo a ella y levantándose se acercó a donde yo estaba sentado. ¿Tú eres topo, verdad? Me dijo mirándome con la ciba. Paxi me dice que tienes un problema. Hizo movimientos tentadores con sus partes tepiles sueltas y empapadas exactamente en frente de mi cara sonrojada. Quizá tu lanza estaría más feliz si estuviera dentro de mí y no en tu puño. Mascullé que no la necesitaba para nada en ese momento pero no podía protestar demasiado con seis o siete compañeros parados a mi alrededor sonriendo maliciosamente en mi turbación. ¡Ay yo! exclamó ella después de que con sus manos había aventado mi manto y desamarrado mi taparrabo. De veras que el tuyo es magnífico joven topo. Lo sopesó con la palma de la mano. Aún sin despertar es más grande que los de Pultín de todos los muchachos grandes. Es mayor que el del noble señor Paxin. Mis compañeros se reían y se acodeaban unos a otros. No le levanté a ver al hijo de la garza roja pero sabía que el regalo de dioses me acababa de ganar un enemigo. Claro dijo ella que un benigno Masehualti no le negara un placer a una humilde Tlacotli deja armar mi guerrero con tu lanza. Ella cogió mi miembro entre la masa de sus grandes pechos apachurrándolos junto con un beso y empezando a darle masaje con ellos. No pasó nada entonces me hizo otras cosas atenciones con las que no había favorecido ni siquiera a Paxli. Él se volvió y con cara furiosa se alejó altivamente pero no pasó nada. Sí, sí, sí ya me apresuro a terminar con este episodio. Regalo de los dioses por fin se dio por vencida. Aventó mi miembro contra mi vientre y dijo sin petulencia el orgulloso cachorro de guerrero guarda su virginidad sin duda para una mujer de su propia clase y dando una patada en el suelo me dejó abruptamente agarrando a otro muchacho y dejándose caer a tierra con él empezó a caracolear como un venado picado por una avispa ¡Ay de mí! Su ilustrísima me pidió que hablara de sexo y pecado ¿no es así? Reverendo dos frailes pero parece que no puede escuchar por mucho tiempo sin ponerse tan encarnado como su sotana sin que huya fuera de aquí por lo menos me hubiera gustado que supiera hacia dónde se dirigía mi cuento aunque naturalmente se me olvidaba que su ilustrísima puede leerlo cuando esté en calma entonces ¿puedo proseguir mis señores? Shimali se vino a sentar junto a mí y me dijo yo no soy de los que se ríen de ti Topo a mí tampoco me excita no es tanto por lo fea que es dije a Shimali y le expliqué lo que mi padre me había dicho recientemente acerca de esa enfermedad llamada Nanagua que puede venir de una práctica sexual sin higiene esa enfermedad que aflige tanto a sus soldados españoles y que tan fatalmente llaman el fruto de la tierra a las mujeres que hacen una carrera decente de su sexo no hay motivo alguno para temerlas le dije a Shimali las ayuyanime de nuestros guerreros por ejemplo siempre se conservan limpias y son revisadas periódicamente por los físicos del ejército sin embargo es mejor evitar a las maatime que se que se acuestan con cualquiera y con gran cantidad de hombres las enfermedades provienen de esas partes íntimas que no se conservan limpias y observa ahí a esa mujer quien puede saber con cuantos escravos escuálidos se ha costado antes de llegar a nosotros si alguna vez te llegas a infectar con el nanagua no tendrás curación puede pudrir tu tepule hasta que se caiga por sí mismo y se puede infectar tu cerebro hasta convertirte en un idiota tarado y tartamudo es verdad todo eso topó preguntó chimale con el rostro ceniciento luego miró al muchacho y a la mujer que sudoroso se revolcaba en el suelo y yo que pensaba acostarme con ella nada más que para que no se mofaran de mí pero prefiero pasar por afeminado a llegar a ser un idiota y fue inmediatamente a informar a Tlali ellos debieron correr la voz porque desde esa tarde la fila para putear disminuyó considerablemente y en la casa de vapor vi muy seguido a mis compañeros examinándose a sí mismos para ver si no tenían síntomas de putrefacción así fue como la mujer llegó a ser llamada por una variante de su nombre Teteo Tlayo deseo de los dioses a pesar de todo eso algunos cachorros siguieron acostándose con ella y uno de estos fue Pakli mi desprecio por él debió ser tan obvio como su disgusto por mí pues un día se me acercó y me dijo amenazadamente así es que el topo es tan cuidadoso de su salud como para no revolcarse en la tierra con una matlitri sé que sólo es una simple excusa para tu miserable impotencia pero ha implicado una crítica a mi conducta y te prevengo de no calumniar a tu futuro hermano bostece notoriamente si antes de que se me pudra como tú has predecido pienso casarme con tu hermana y aunque llegue a ser un idiota tarado ella no podrá rehusar de un pili claro que prefiero que llegue a mi por tu propia voluntad así es que te lo advierto mi futuro hermano nunca le digas a chichilini mi diversión con deseo de los dioses o te mataré se alejó a grandes zancadas sin esperar mi respuesta que en cualquier caso no se le hubiera podido dar en ese momento pues me quedé mudo del susto no es que le tuviera miedo a Pakli ya que yo era el más alto de los dos y probablemente más fuerte pero aunque él hubiese sido un débil enano enfermizo era el hijo de nuestro tecutli y me había ganado su inquinia de hecho había estado viviendo con miedo desde que los muchachos empezaron primero con sus juegos sexuales solitarios y luego a pararse con deseo de los dioses mi ínfima actuación y las burlas de que fui objeto esas vergüenzas no hirieron tanto mi poder vanidad sino más bien pusieron el miedo en mi corazón en verdad tenía que pasar como un impotente y por un afeminado Pacli no era muy listo pero si hubiera llegado a sospechar que la verdadera razón de mí aparentemente débil sexualidad se debía a la a la a que la estaba prodigando con algún otro lado no hubiera sido tan estúpido como para imaginarse en dónde y sobre todo en nuestra pequeña isla no le hubiera tomado mucho tiempo averiguar de que no me estaba citando con ninguna mujer excepto Chichilini había notado por primera vez el interés de Pacli cuando veía solamente un capullo en flor cuando había visitado el palacio para asistir a la ejecución de su hermana la princesa adultera más recientemente Pacli había visto a Chichilini bailar en la primavera en la fiesta del gran despertar ella había ido a la cabeza de los danzantes en la plaza de la pirámide y él quedó totalmente prendado y enamorado de ella desde entonces él trató varias veces de encontrarse con ella en público y de hablarle una violación de las costumbres que no se permitía ningún hombre aunque fuera un pili también había inventado excusas para visitar nuestra casa dos o tres veces para discutir con Tepetzal en asuntos relacionados con la cantera y así poder entrar sin embargo la fría recepción que le daba Chichilini y su visible adversión hacia él hubiera sido suficiente para que cualquier hombre joven con buenos sentimientos se alejara voluntariamente en esos momentos el Bill Packley me decía que se iba a casar con Chichilini cuando regresé a casa aquella noche después de que todos nos sentamos alrededor de nuestra cama de nuestra cena de que nuestro padre delante de nosotros dio gracias a los dioses por la comida solté bruscamente Patley me dijo incómodo pero nuestra madre siguió comiendo plácidamente con la misma placidez dijo él ha hablado sobre eso Misli si Pacsin pronto terminará su telpochacali escuela pero todavía tendrá que pasar varios años en el colmecac escuela antes de que pueda tomar esposa él no puede tomar a Chichil dije Pacley es estúpido avaricioso y malvado nuestra madre inclinándose a través del mantel me abofeteó el rostro con fuerza esto es por haber por hablar irrespetuosamente de nuestro futuro gobernador ¿quién eres tú? ¿en dónde está tu alta clase social como para que te atrevas a difamar a un noble? tratándome tragándome peores palabras dije no soy el único en esta isla que sabe que Pacley es un ser depravado y vil ella me volvió a pegar te pensalan dijo nuestra madre si este joven desobediente dice una palabra más tendrás que corregirlo y a mí me dijo cuando el hijo Pili del señor Garza Roja se cae con Chichiline todos nosotros seremos también Pipiltín en donde están tus grandes proyectos solo tienes la inútil pretensión de estudiar las palabras pintadas y crees acaso que con eso podrás brindar tanta eminencia a tu familia nuestro padre aclaró la garganta y dijo no me importa mucho el chin para nuestros nombres pero no me gusta la descortesía y la infamia el rehusar a un hombre noble una petición especialmente declinando el honor que Patti nos hace al pedir especialmente la mano de nuestra hija sería un insulto para él una desgracia para todos nosotros con lo que no podríamos vivir y si es que nos dejaran vivir todos nosotros tendríamos que irnos de Jaltokan no no todos nosotros por primera vez Titchi habló y lo hizo con firmeza me iría yo sola si esa bestia degenerada de Pacli no levantes la mano contra mi madre ya soy una mujer y te devolvería el golpe tú eres mi hija y esta es mi casa gritó nuestra madre hijos pero que ha pasado con vosotros suplicó mi padre solamente digo esto continuó Titchi si Pacli me pide y tú aceptas ni tú ni él me volveréis a ver me iré de la isla para siempre si no puedo conseguir prestado o robar una calle y me iré nadando si no alcanzo a llegar a tierra firme me ahogaré ni Pacli ni ningún otro hombre me tocará excepto aquel al que yo quiera para mí en todo Haltokan refunfuñó nuestra madre no hay otra hija tan desagradecida tan desobediente y desafiante tan tan esta vez mi padre no la dejó terminar cuando dijo y lo hizo en forma solemne Titchilini si tus palabras han sido escuchadas fuera de esas paredes ni siquiera yo podría perdonarte o evitar el castigo que mereces serías desnudada golpeada y tu cabeza raspada y yo no lo no lo hiciera lo harían todos nuestros vecinos como un ejemplo para sus propios hijos lo siento padre dijo ella con tono más bajo de voz tienes que escoger entre una hija desobligada o no tener una hija le doy gracias a los dioses porque no tengo por qué hacerlo esta noche como tu madre ya dijo faltan todavía algunos años para que el joven señor aguila pueda casarse así es que no hablemos más del asunto ni con ira ni con ninguna otra forma muchas cosas pueden pasar de aquí entonces nuestro padre tenía razón muchas cosas podían pasar yo no sabía si pensaba realmente hacer todo lo que dijo y no tuve oportunidad de interrogarle esa noche ni al día siguiente solo usábamos intercambiar miradas anhelantes y preocupadas en vez de vez en cuando pero cualquier cosa que ella decidiera al respecto era desolador para mí si huía de Paxi yo la perdería si se sometía y se casaba con él yo la perdería si se iba a su tálamo no importaba ya que conocía las artes para convencerlo de que era virgen pero si antes de eso mi conducta hacía que Paxi sospechara que otro hombre ya había poseído y de todos los hombres yo su rabia sería monumental su venganza inconcebible cualquiera que fuera la forma más horripilante que escogiese para matarnos si yo ya no estaríamos más juntos allá muchas cosas sucedieron y una de ellas fue la siguiente cuando al atardecer del día siguiente fui a la casa del desarrollo de la fuerza encontré en la isla de guardia mi nombre y el de Pakli como si hubiese sido dispuesto por un dios irónico cuando todo nuestro grupo llegó al lugar asignado entre los árboles de desecho de los dioses ya nos estaba esperando desnuda abierta de piernas y lista para pasmo de Pakli y de nuestros otros compañeros inmediatamente arrojé lejos mi taparrabo y me eché encima de la mujer suela mi comportamiento fue lo más tope que pude y mi actuación suficientemente calculada como para hacer creer a los demás muchachos que esa era mi primera experiencia y con ello y con ello no di a la puta más placer que a mí cuando juzgué que ya era suficiente me preparé para desunirme pero entonces la repugnancia me ganó y vomité confesamente sobre la cara y el cuerpo desnudo de la mujer los muchachos rodaron por el suelo muertos de risa y aún la desventurada desechó de los dioses fue capaz de reconocer un insulto tomó su ropa y se alejó corriendo y nunca más regresó